Tenistas del Club Miramar participaron en el torneo internacional que se cumplió en Pereira y donde llegaron cerca de 600 deportistas. Excelente, positiva completamente. Estamos en un torneo internacional donde participaron más de 600 niños. Destacada fue la actuación del niño Santiago Ravelo en la Copa Chiquitines, campeón en individual y en dobles. El esfuerzo de mis compañeros y de mi mamá, de mi papá, de mi abuelito que me daba todos los entrenamientos, a mi papá, de los profes y... Ravelo nos hace un relato de cómo hizo para ser campeón. Nos dábamos ánimo y así ganábamos cada partido. ¿Y con quién fue la final? La final fue con un niño Jacobo y el otro con un niño... ¿Y los derrotaron? Sí, los derrotamos. Chicos que llegaron hasta cuartos de final y octavos de final. Trabajos que tienen estos niños por varios años en el Club Miramar. Pues un poco difíciles, en algunos que hasta tie-breds, pero los gané. Ahí siempre tienes que concentrarte en el juego y mirar si has puesto la pelota para poder meter esas bolas y concentrarte mucho. Buena, hubo un nivel muy duro. Pero a uno le dan muchos nervios al jugar porque hay niños muy buenos, hay niños con mucha preparación, igual a nosotros. No llegué tan lejos, solo hasta la segunda ronda del Grupo A. Participan de Brasil, de Alemania, de México, desde Colombia. Ahora se preparan para ir rematando el año 2019 cargado de éxito y con logros cumplidos.